La temperatura pa' que se dé un fuego Siempre pitamos en un juego No lo dejemos pa' Tú me lo pego y tú no me lo pones Si no amarte y yo no se tememos Sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota de su mamá Que mueva su cintura Sabe que está en un lugar Todo el mundo lo hace en un lugar Que la nota de su mamá Que mueva su cintura Sabe que está en un lugar Todo el mundo lo hace en un lugar La temperatura pa' que se dé Siempre hace cinta La vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote que hace tiempo vengo Sabe que no está en un lugar Lo que aquí yo encuentro Cuando me besas Cuando me besas Para la costumbre Un día te vas pero cuando quieras Se regresa Siempre hace cinta Siempre hace cinta No voy a pasar un buen rato Paso a paso Y la cual da amor No sé cómo explicar Lo que estoy viviendo En verdad cómo estás moviéndote Cuando te muestría Contra mi cuerpo mal No lo entiendo Dime si me quieres Estarás escondiendo Contra mi vida y yo apenas Conociéndote Yo te quiero tener Conmigo Conmigo Y ver el amanecer Contigo Contigo Y apenas somos dos Desconocidos Conmigo Conmigo Y de enamorarse Y apenas somos dos Y en todas las líneas Conmigo 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 Pongan a ti Que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después Nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Y que la hagamos Hoy vamos a pasar un buen rato Si quieres después Y que la hagamos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Y que la hagamos Nos bailamos lentito ¡Rap! 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 ¡Pasa, pasa, pasa, pa! ¡Cápeta urbana! ¡Si se te tiene que darlo! ¡Arriba! 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 Miro pa atrás, solo miro para adelante con tu espalda abri en costa del volante por más quizás despiento yo sigo poniendo todas las lasas sé que todo el día no siente mariposa sabe que esta noche los dos ¡Corre! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Pasa que mil cosas y recordar lo rico que fue! ¡Y yo quiero volver! ¡Pasa que mil cosas y recordar lo rico que fue! ¡Tú quieres comerme! ¡Yo chingada! ¡Quiero verte! ¡En ruas y yo quiero volver! ¡Pasa que mil cosas y recordar lo rico que fue! ¡No me quiero conformar con eso! ¡No me quiero conformar con eso! ¡No me quiero! ¡No me, amor! ¡No me quiero conformar con eso! Tu quieres contarte, yo chingaste a cantarte, quiero verte a matarte, en lugar de ir, yo quiero volver, para hacerte mi cosa y mi curidad, lo que pate fue, me ha sido a volver, lo que vas a hacer, pero tu y yo, si somos los dos, o solo son mi cosa, tu asunto, azul en la tarde, lluviosa, ya podernos pensar, Que recuerdo mil cosas Y del camino Y del camino ¿Cómo podrás respirar Cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien sale Pero esta vez Pero yo le iré No quiero verte llorar Por mí En el cielo No sabe perder Volverá Como la primera vez Dejará que vuelva Ella conoce Solita el camino Conmigo Volverá Como la primera vez Dejará que vuelva Ella conoce Solita el camino Conmigo Yeah, yeah, yeah Yeah, no, no Súper, Matejito, dale pa'rriba Que reviente esa batería ¿Cómo fue? No sirve ¿Cómo fue? Volverá Como la primera vez ¿Cómo? ¡Sí! Ella conoce Solita el camino Cuando me dan la cara También me sé portar como si nada te importara A mí que ya no sientes nada No te hablas y dejas Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 ay Muchacha, aunque pase el tiempo Todavía me domina Nuestro movimiento Ay, 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 ay Mi cielo, el amor duele Cuando te vas dentro Puedes salir con cualquiera Arriba, arriba, arriba Yeah, yeah Aparte la vida entera No te va a ayudar Olvidarte y un amor No sé nada Puedo estar con todo el mundo Na, na, na La nena se va a la boca Na, na, na Y aunque a veces Tengo un libro que voy a mirar No te vas en el perro Ni de semana, na A ver si te veo, pero na, na, na Que no amanecemos una de mamá No puedes salir con cualquiera Na, na, na Yeah, yeah Yeah La nena se va a la boca No te va a ayudar No te va a ayudar Olvidarte y un amor No se va a trabajar Puede estar con todo el mundo Chube, chube, chube La nena se va a la boca Y aunque a veces Me confunde Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que me iba a llenar Siento el mundo Na, 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 na Y aunque a veces Si me hago un libro que voy a olvidar Tú dejaste ser Siento el mundo Arriba, arriba, arriba Qué me gustan Yo no sé Yo no sé Sé que tal vez Yo no sé Me hizo sufrir Llorar Toda, lastima, sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir. No te voy a mentir, no te voy a mentir. Ahora se me sacan de aquí borracho, amigo. ¡Como! ¡Ay, mujer! ¡Estamos listos! ¡Dile! ¡Vamos, eh! ¡Ay, ay, ay! También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado ¡Ay, señora! ¡Ay, ay, ay! También dije que te superé Y no te había superado Si entró a la disco, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola El EPM, EPM, EPM Así se fueron las horas ¡Ambulsa! ¡Yeah! ¡Eh, eh, eh! Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Pero no que yo te olvide El sueño no está tomando La palabra no olvidé Luis te pido que no Si algún día borracho Dije que te olvidé ¡Ay, ay, ay! Pero no te había olvidado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En nuestra vida, vida! ¿Cuál va a irse? ¡Qué, qué, 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 qué! A ti el día hay que te superé Y no te había superado ¡Vamos a escuchar la más duro Borracho, dije que ya te olvidé ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo le quiero dar ¡Súper! ¡En cuatro K! Yo le quiero dar ¡En cuatro K! Yo le quiero dar ¡En cuatro K! Yo le quiero dar ¡Súper! Rima doco ¡Car, car, 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 carcan! ¡Yеты, car, car, cargan! ¡Ы cuatro Kус tree, car, car, cargan! ¡U cuatro K'S! Y digo, ya, 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 ya. ¡Ele, cac,ac,ac,ac,ac! Y ahí la de mi mano va a preguntar a mi neta. Y ella me dijo que no, que no está, es como maldita loca. Ella lo que tiene la boca. ¡Gracias! 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 se lo dice Báilame al Pérense Enos hago el de nuevo y yo le digo Báilame al Báilame como tal el caramba arriba de ti la presa mi pan no te da a mafiando no me beso con mi pan y me te enamoran de la hashang como te de hija pa de mi tura sin tres El campo de tacha Se busca lo que entiende Dejan vicar mi libro Bailando como La mente de Pocky El culo Pocky 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 Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Sube la mano, sube la mano y sube Uno, dos, dos, tres, ya Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Sube la mano Sube la mano Mando arriba, sube la mano Mando arriba, sube sube, sube la mano Sube la mano Gol 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 Fuego ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vaya, vaya! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vaya, vaya! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vaya, vaya! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Mamén, no me confío, yo ya tengo un buen un quiero! ¡La competencia! ¡Ya ponemos un movimiento quiero! ¡Con su descendencia! Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y no dame que se cueste ya ¡Todo de cadera! Todos los demás toco, están los grites de la serie Y cómo pillan Y no me cago en la tira La calle tiene fuego ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! La calle tiene fuego, la calle tiene walla ¡ linear은 walla...! ¡Vaya, vaya! ¡Ami true! Es ministro del momento El mundo me quiere, yo tengo unos chicos ¡P!* ¡Hasta los dos Tمرanzalo tu que falla! Chiquetore agua, Sauvetea acá. Chiquitore agua,áchiqu admira onderweras o physique XD Chiquitore agua, doo, 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 doo. Chiquitore agua,affea. Don't need any話 to go upside too and USB, Lie big applause, Lie big bit раза, ¿Tú a calla tampoco cuida notate quien se me? No quieres ser yo, no quieres nada. Y ella soy leyenda y todavía Ella no tiene sentido y me dice bien Sacra pa' cerveja como Montella Estás escuchando la nueva estrella La viejo prendida La gran botella Mamá, después de esa noventa Me puso una felicidad Hoy a todas las heredas Dos callaos nos damos de calle Tu bebi llamo pa' que yo la guaye Bendita mi loco Para la pista que se oiga Yo soy español, español, español Yo soy español, español, español Yo soy español, español Español, 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 español Yo soy español, español, español ¡Sube! ¡Sube la mano! 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 ¡Sube la mano!